Pensar que todo lo que pasó ayer Quizá estuvo mal decirte que no me interesa volver Que lo nuestro es como el ajedrez Donde tú siempre mueves y no vas de cara Y yo acabé cayendo en todas tus jugadas Sabiendo que contigo lo más fácil es Llevar las de perder Pero te sigo bien, hoy pareces feliz Después de tanto tiempo me acuerdo de ti Aunque la realidad es que no estoy tan mal Y a veces me cuesta aceptar Otro verano más sin ti Otra canción que te escribí Para curarme que me duele menos Y aprender a distinguir Lo que está bien y no está mal Lo que dejaste a la mitad Pero siento que en el fondo seguirás Siento mi debilidad Ya sé que todo sin ti estará bien Porque la niña que quería se fue para nunca volver Que el cambio ya no vuelve a caer Donde tú siempre mueves y no vas de cara Y yo acabé cayendo en todas tus jugadas Sabiendo que contigo lo más fácil es Llevar las de perder Pero te sigo bien, hoy me ve en ti Aún pruebo nuestras fotos para mi perfil Maldito ese reflejo del que quise huir Y a veces me cuesta aceptar Y a veces me cuesta aceptar Otro verano más sin ti Otra canción que te escribí Para curarme que me duele menos Y aprender a distinguir Lo que está bien y no está mal Lo que dejaste a la mitad Pero siento que en el fondo seguirás Siento mi debilidad Dándolo todo por ti Diles pa'l al mundo entero Te fuiste y me vi sola de nuevo No me dejaste elegir Y al final yo prefiero Otro verano más sin ti Otra canción que te escribí Para curarme que me duele menos Y aprender a distinguir Lo que está bien y no está mal Lo que dejaste a la mitad Pero siento que en el fondo seguirás Siendo mi debilidad 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 Gracias.